Buenas tardes, soy el profesor Jimmy Reyes y hoy les voy a enseñar a cómo instalar la Classroom desde su teléfono móvil para ello hay que instalar tres aplicaciones desde la Play Store nos vamos a la Play Store y vamos a buscar las siguientes aplicaciones la primera es la Classroom la Classroom la instalamos ahí está instalada la segunda es Meet Google Meet también la instalamos y la tercera aplicación para instalar le colocamos Policy Device sería esa la que aparece con la letra guía en azul Policy App Device Policy y también la instalamos luego de haber hecho todas las instalaciones nos vamos a la Classroom y vamos a comenzar accediendo y vamos a agregar una cuenta en este caso la vamos a agregar con el correo institucional el que fue entregado por su profesor aquí agregamos el correo institucional que se le fue entregado al estudiante ¡Chau! ¡Chau! Gracias. Gracias. Vamos a poner una cuenta genérica, que la mayoría de los correos solamente cambia el nombre y el apellido. Colocamos siguiente, aquí vamos a colocar la clave, y colocamos siguiente. van a aparecer varias aplicaciones vamos a colocar aquí, aceptar aquí le vamos a dar siguiente permitir aquí en esta parte tiene que tener sumo cuidado con presionar ese cuadrito ya, debo presionar ese cuadrito para que se habilite la aplicación colocamos siguiente aquí le colocamos activar aplicar esperemos que se activen las cuentas que se activen las cuentas que se activen las cuentas así aplicar la agj 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 una Aquí ya está sincronizado Colocamos siguiente Y aquí ya nos hizo el ingreso Correspondiente a la clase Para corroborar el correo que les ingresó Presionan acá las tres rayitas Y acá arriba sale el nombre del estudiante En caso que usted tenga más de un estudiante en el colegio Presione al lado del correo Hay una flechita Yo presiono ahí Y le coloco agregar otra cuenta Y ahí en agregar otra cuenta Vuelve A repetir los pasos anteriores Eso sería todo Que tengan muy buena tarde